Bueno, lo más importante es que los distintos sectores de la sociedad payanesa puedan manifestarse a través de sus necesidades, desde sus temores, pero también a través de sus anhelos y de sus proyecciones. Fíjense ustedes, problemas tan complejos de distintas asociaciones de vivienda, dueños hoy de su terreno, no tienen licencia, no tienen conexiones a servicios públicos. Esto debe escucharse de una forma clara y desde lo posible, desde lo que encierre la norma y la ley, hay que tener propuesta. No pueden seguir pasando periodos, particularmente en la comuna 6 y 7, donde son miles de niños en manejo de excretas no adecuadas, creando problemas de salud pública. Esto, como ejemplo, lo vemos en el sector transportador, esto lo vemos en el ordenamiento urbano de Popayán, esto lo vemos en términos de seguridad, es el diálogo con la ciudadanía, es caminarse Popayán, es caminarse el departamento para las otras propuestas que estamos nosotros construyendo y de esta forma podremos nosotros decir que aportamos en la construcción política que encarna Fabián Naranjo, donde también abrimos todas las posibilidades a que lleguen otros sectores, movimientos y partidos políticos para que la propuesta tenga mucho más contundencia y pueda tener las mayorías para octubre. Estamos nosotros hablando con los distintos sectores y el Partido Liberal, desde luego, también hace parte de nuestros diálogos. Esperamos ir avanzando y ya les estaremos comentando qué vamos concretando en la medida de que las semanas nos determinen que efectivamente la alianza crece. Fabián Naranjo es un abogado que ha transitado y ha vivido Popayán durante toda su vida, una persona que se ha dedicado al ejercicio de su profesión como abogado litigante, pero es el mismo que ustedes recuerdan que alquilaba películas en una videotienda, que manejaba colectivo, que vendía minutos al celular, que vendía zapatos y que eventualmente los fines de semana trabajaba como mesero en una discoteca, una persona que ha conocido todas las necesidades de la ciudad, pero además las ha padecido. Una persona que también sabe cuál es el problema que enfrenta un ciudadano cuando le cortan la energía, cuando no tiene cómo pagar y cuando tiene que enfrentarse a unos costos de reconexión altísimos. Ese es Fabián Naranjo. Hemos recibido, después de un consenso, el aval del partido Cambio Radical y estamos listos para enfrentar esta harta tarea, este reto que nos permitirá generar un proceso de inscripción, pero más allá, llegar al Palacio Municipal de Popayán en los próximos cuatro años. ¿Cómo se proyecta estos próximos meses de campaña? Bueno, una campaña muy corta porque sin duda van a ser cuatro meses de campaña y nos proyectamos en poder generar procesos de unión, en que podamos nosotros identificar todos los sectores que generen un sentir, que es el mismo que nosotros vemos en el que identifican que Popayán está en caos y que necesita Popayán una intervención en crisis y una solución temprana a tantas problemáticas. ¿Haremos de las propuestas, señor Fabián Naranjo? Hemos sin duda buscado la manera de que otros sectores empecemos con ellos a construir propuestas, ejes fundamentales, seguridad, movilidad, finanzas, tranquilidad. Popayán enfrenta una problemática enorme que es la salud mental y esa problemática no tiene eco. Es importante que nosotros empezamos a identificar qué es lo que siente el ciudadano, cuáles son nuestros problemas, pero además cuál es la construcción de políticas públicas para eso. ¿Será una campaña abierta a otras vertientes políticas? Sin duda, hago un llamado a todos los sectores para que nos acompañen, para que nos sentemos. Fabián Naranjo es una persona seria, es una persona que solamente tendrá como bases rojas que el propósito no sea un propósito personal. O sea, las líneas rojas de eso van a hacer que los propósitos sean colectivos y siempre en el bienestar de la ciudad.